Hola, chicas, ¿cómo estamos? Bueno, veréis, si a veces no hago más tutoriales de estas cosas es por la dificultad que me entraña a mí la grabación Fijad que la cantidad de flores que se pueden hacer en esta ocasión os voy a hablar de cómo hacer flores pero esto es buena la imaginación no tenéis que centraros en una flor determinada y ya está sino que de un tipo de tela se puede sacar muchísima variedad porque no es lo mismo trabajar con muselinas que con organzas depende del tipo de materiales todo este tipo de flores que os voy a enseñar están hechas con el listón doblado ¿qué quiero decir? cada una tiene una forma diferente quiero decir que, por ejemplo, aquí voy a haceros ahora una como enseñaros esta es una cinta de muselina que aparte no tiene nada que ver con lo de Made in China esto es nacional entonces la flor se puede siempre trabajar con el listón doblado así para que quede la flor hacia arriba y hacer este tipo de rosa esta en cuestiones de organza ¿la veis? o sea, puede hacer con el listón doblado hacia abajo fruncido que entonces nos da esta forma ¿cómo tenemos que hacer? por ejemplo, vamos a coger el caso primero de esta flor ¿veis? esto es una flor que he hecho en un tipo de seda satén un poco duro lo doblo por la mitad y lo que hago es que con almidón en spray en este caso utilizo el toque de Johnson en cada país o en cada sitio tendréis uno diferente pero bueno, yo utilizo este la muselina si es de buena calidad se puede planchar perfectamente y entonces pues se endurece un poco más así que yo lo que hago es pasar con... bueno yo necesito aguja... perdona he decidido el dedal para trabajar así que lo que he hecho es para poder fruncir hacer un hilván un hilvanado todo lo que es y al final igualmente aunque he quemado los cantos con... con un mechero es igual yo prefiero meterlo hacia adentro así y he pasado lo que es todo lo que es la cinta y mi forma de trabajar está juntar las dos cintas al final para que el remate quede mejor terminado vale y entonces unidos el uno con el otro metemos bien las puntitas que puedan quedar y seguimos pasando la cinta que he pasado por todo es decir este tipo así de frunce si ahora si tiro de él veis se frunce bueno esto podemos hacer una flor totalmente fruncida pero en este caso como lo que quiero es hacer este tipo de flor así más para arriba este estilo la medida depende de lo que queráis hacer yo en este caso he cogido una medida aproximadamente de unos 25 centímetros un palmo y un poco más más o menos quizás por la forma ya de que estoy acostumbrada a trabajar con ello tampoco tengo una medida exacta pero lo que me interesa en este caso es fruncir pero que el fruncido lo que hago no totalmente sino que vaya a buscar fijáramos hacer una forma redonda para encontrarme con la otra punta iremos frunciendo pasando el frunce repartido y entonces para que me quede unido más o menos así pero sin estar excesivamente muy cerrado veis más o menos así lo veis repartir bien esto frunzo un poquito más y ahora fijo para que no se me vaya lo que es el hilvanado que he hecho y se quede fijo el fruncido bueno una vez que tengo voy a repartir bien el fruncido y como podéis ver tengo que mirar que me encuadre para que quede una forma redondeada porque esto es lo que me va a dar lugar a hacer la flor pues que me acabe de esta manera o que me acabe de esta otra si la quiero acabar de esta otra el frunce tiene que ser menor y la flor más o sea la tela más tiesa no me vale la muselina así que de toda esta manera voy a hacer en almidón esta está en almidonada pero la he almidonado para que veáis el efecto bueno tenemos que ir enroscando por la parte de aquí una cosa podéis fijarlo con el propio hilo ir pasando el propio hilo si queréis que no me salga de cámara seguir dando vueltas siempre por debajo porque es más fácil fijamos otra vez sin miedo seguimos dando vueltas por la parte de abajo que nos resulta más fácil y más o menos a la media vuelta bueno esperad que me lo he dejado el hilo abajo pendiente de la cámara tiene que dar siempre el hilo hacia arriba fijamos la media vuelta y más o menos volvemos a pasar el hilo para ir fijando siempre que nos quede el hilo hacia arriba seguimos dando más o menos media vuelta y continuamos fijando el hilo el hilo hacia arriba media vuelta media vuelta continuamos fijando siempre el hilo hacia arriba media vuelta y vamos y vamos a continuar fijando pero de esta ahora lo que vamos a hacer es darle una vuelta entera a toda la flor por la parte de atrás o sea por la parte donde tenemos la parte de abajo lo veis vamos a darle para que se fije entera sin miedo vamos a darle un par de pasaditas para que no se nos deshaga bueno aquí tendríamos la flor el equiparable a este tipo así pero más doblada entonces lo que el remate que queda por la parte de aquí tenemos que intentar de que no quede así así que lo vamos a bajar para abajo para que nos quede más perfecta veis como yo lo hago en la parte de aquí lo intento o bien redondear hacia abajo si queréis podéis hacerlo de diferentes maneras lo podéis el pico que termina aquí vamos a ponerlo hacia abajo para que quede bien rematado y lo vamos a fijar sin miedo bueno pues entonces ya hemos hecho la flor que le podemos dar la forma que queramos pensar que esto puede ser más fruncido como vosotros queráis aquí sería para que me quedara así de tiesa como esta si quiero que me quede más así es dejarla menos fruncida pero yo quería darle un toque parecido a este para que veáis que cada flor cada flor que podáis hacer puede tener con la misma técnica podéis hacer diferente acabado una cosa esto ahora lo que hay que hacer es cortarle el hilo con lo cual nos hará falta una tijera es que si veáis mi zona de trabajo en todo esto aunque os parece increíble no se puede trabajar con orden bueno ¿por qué nos valen este tipo así de flores de listón que me salgo de la pantalla estas flores de listón así doblado? bueno porque podemos hacer un montón de aplicaciones porque os tengo que enseñar por ejemplo esta es de gasa es muy abierta no conviene que vaya demasiado aplastada conviene que esté menos fruncida para hacer esta forma así ¿por qué? porque luego esto unido cuando os enseño yo a hacer pétalos que se pueden hacer pétalos de muchas maneras luego podemos hacer verdaderas obras de arte a la hora de montar para las niñas por ejemplo yo aquí he montado con una pincita he hecho esta flor de listón doblado pero a la inversa es decir con el tipo de rosa que os he enseñado antes con este tipo así de rosa que es de organza que queda sumamente bonito pero aquí la he rematado con silicona y ya os lo enseñaré en otra ocasión como se hace esta de momento os he enseñado el listón doblado hacia arriba pero que el listón doblado hacia arriba puede ser de esta manera que aquí le podemos colocar porque claro esto es inmenso las ideas que os podéis que podéis tener porque luego está este tipo de hoja que no tiene nada que ver con esta es otra forma distinta de trabajar que a la hora de montar queda sumamente bonita en una aplicación esto es gasa entonces esto es como os he dicho muselina y en la hora de hacer montajes podéis hacer montajes super bonitos dependiendo de como acabéis la flor este en concreto es de gasa he trabajado la flor del centro de otra manera montada de gasa perlas y demás y luego he puesto una aplicación ¿vale? así que después fijaros esta flor en chiquitita esta misma flor en chiquitita que la hice en pequeñita he montado un pasador para un vestido de vestir ah y ya os diré un truco para que estas pinzas como tienen que ir para que no se peguen directamente sobre la sobre la pieza de tela porque he visto bastantes tutoriales y se tiende a poner esta pinza este tipo de pinza lo soléis poner directamente en la flor yo os voy a decir una técnica que os lo diré en mi próximo paso a paso de como y os enseñaré muchas cosas más así que voy a titularlo flores de mil colores en este caso os he enseñado un tipo de flor de listón que yo además en el próximo en el próximo tutorial que haga lo veréis montado ¿vale? con unos pétalos al lado y sabéis que os voy a dar paso para que veáis alguno de mis vídeos os dejaré uno en un lado y otro de otro lado para ver también cómo se puede nacer esta maravilla de pétalos que queda tan bonita bueno pues espero pensar que este es pétalos este es el tipo japonés que se suele llamar que es igual que este pero este se hace en forma redondeada y este se hace con la aplicación en cuadrado bueno pues hasta aquí os dejo esta montonera de flores hasta mi próximo tutorial gracias chicas ¡Gracias! 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 chicas